En otro tema les contamos que una mujer en estado de gestación fue acribillada en el Guasmo Central de Guayaquil. Según testigos, la joven habría sido amenazada luego de haber identificado a los asesinos de su conviviente hace dos años. La policía investiga el caso. El paso raudo era más que evidente. A esta moradora le resultaba incómodo caminar por la zona del crimen. Asegura que cinco minutos antes, ella vio a la víctima feliz junto a su familia. Después del momento ya voy a entrar en mi casa y escucho nomás las balas. O sea, escuché cuando disparaban, disparaban, nada más. Escuchó las balas pero no salió de su casa. No, no, porque yo ya entré a mi casa y yo ya no volví a salir. A lo mejor problema por ahí atrás, yo dije así porque me imaginó que era por ahí atrás. De ahí no sé nada, ahora en la mañana me entero que a la chica que estaba ahí la habían matado. El crimen ocurrió cerca de las once de la noche del domingo. La joven de veintiún años se encontraba en casa de su progenitora, quien atendía su negocio de comida chatarra. La ahora oxisa y una hermana colaboraban hasta vender todo. De pronto, un desconocido se acercó a ellas. La señora de las fallecidas estaba sentada con la mamá en esta parte de aquí. Estaba sentada con la mamá y la hermana estaba aquí. Y ahí fue que le dispararon. A la hermana le fue rozando una bala por el hongo. Él se acercó y disparó. Y ahí fue que él se fue corriendo por allá y dicen que hubo una moto allá que lo estaba esperando. Todo apunta que no se trata de un robo, que más bien se trata de un sicariato. Varios impactos de bala en toda su humanidad. También se encontraron indicios balísticos en la escena del crimen. No dieron opción a nada. Sentadita ahí mismo donde estaba la dejaron. Allegados a la víctima recuerdan que hace dos años su conviviente fue asesinado en el sur de la ciudad. Aparentemente, desde ese instante, recibió amenazas. A ella la han estado viniendo siguiendo. Porque de un rato a otro, cuando comenzaron ya a tener el negocio de la carreta, se comenzaron a ver motos que pasaban en cantidades. Estoy imaginando que ya se daban de cuenta que se quedaban hasta tal hora los días domingos. Y a esto por aquí ya estaba un poco botado. Imagino que ya aprovecharon. Una ambulancia llegó al sitio de la novedad. Intentaron salvar a quien llevaba en su vientre, pero todo esfuerzo resultó en vano. Informó José Morales. Bueno, salimos de estudio, Marcelita. Así es, nos vamos con nuestro compañero Jorge Salazar, que precisamente se encuentra en el sur de la ciudad, en donde ocurrió este suceso que acabamos de mencionar. Jorge, buenos días. Adelante. Te escuchamos. Efectivamente, muy buenos días. En Marcela, Hugo y amigos televidentes consternados se encuentran los habitantes de este sector. Y no es para menos, tras el asesinato de esta joven en estado de gestación. Según la Policía Nacional y habitantes, este es un hecho aislado. El sector es tranquilo, pero tras este acontecimiento, el nervio, el pánico, se ha apoderado de quienes habitan por este sector. Vamos a dialogar con el Capitán Ceballos de este circuito del sur de Guayaquil para conocer más al respecto de este crimen. Muy buenos días, Capitán. Cuéntenos cómo marchan las investigaciones, cuál es el trabajo específico que realiza la institución del orden. Buenos días, ante todo, un saludo cordial por parte de quienes conformamos la institución del orden, la Policía Nacional, siempre prestos a colaborar con nuestra ciudadanía. Bueno, aquí en este hecho, como usted anteriormente lo mencionó, es un hecho aislado, sí, que ha creado conmoción en los ciudadanos de aquí, de este barrio, Virgen de Montserrat, del sur de Guayaquil. Lastimosamente, los hechos que usted acaba de mencionar tienen varias presunciones. Todavía no podemos hablar de hechos específicos, ya que como es conocimiento público, están dentro de etapas investigativas, las cuales nosotros no podemos adelantarnos a dar un criterio sobre este hecho, por el mismo hecho de estar inmiscuido en temas de investigación. Barajando hipótesis. Robo lo dudo porque le propinaron varios disparos entre ellos en su cabeza. Confusión tampoco. Aquí hubo una retaliación, hubo una venganza de por medio. Sí, se está manejando, como le indicaba, una primera hipótesis dentro de este tema, como una retaliación, como un ajuste de cuentas. El robo no existió porque nunca fueron sustraídas las pertenencias de la víctima. Entonces, hay información que están manejando las unidades especializadas de la Policía Nacional, las mismas que posterior darán luz a la verdad, ¿no? Para finalizar, Capitán, ¿alguna persona retenida en torno a las investigaciones? Por el momento, todavía no. Todavía las unidades especiales se encuentran en las etapas investigativas, haciendo todas las diligencias investigativas. Esperamos en los próximos días tener resultados positivos para esclarecer el hecho. Muchas gracias. Continúan adelante con los patrullajes para que los habitantes puedan transitar más tranquilos. Observamos, en este momento realizan el velorio de los restos de la joven que perdió la vida justo cuando se encontraba embarazada de seis meses. Es importante resaltar, minutos después de que fuera baleada, acudió una ambulancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyos paramédicos intentaron o verificaron si el pequeño ser que se encontraba dentro del vientre de la víctima se encontraba con vida, podían rescatarlo, pero no pudieron hacer nada al respecto. Hablamos de dos seres que se fueron tras este acto de la delincuencia organizada que lastimosamente ciega la vida de esta joven y su pequeño, que en pocos meses iba a ser alumbrado en este mundo. Familiares de la ahora OXISA no quieren dar declaraciones a los medios de comunicación, se acogen al derecho a silencio. Sin embargo, los moradores del sector manifiestan que la joven concurría a este domicilio donde su progenitora, donde la mamá de la fallecida, tenía un pequeño negocio de comidas rápidas y fue justamente en este momento, mientras ella le ayudaba a su mamá con el negocio, que fue asesinada por este sujeto que, acto seguido del asesinato, huyó a bordo de una motocicleta. Guasmo Central, en el sur de Guayaquil. Tratemos de dialogar con los habitantes del sector. Amigo, buenos días. Preocupado con el fallecimiento de la joven la noche del domingo. Sí, es bastante complicado porque son situaciones que uno no espera y, bueno, que se haga justicia respecto a la muerte de la joven. ¿Ella deja hijos en la orfandad? Sí, creo dos pequeños. Dos pequeños. ¿Qué tiempo tenía habitando en el sector? Ella venía esporádicamente, no vivía aquí. Es la casa de la hermana. Ah, claro, venía donde la mamá de la hermana. La mamá de la hermana, sí. Amigo, ya para finalizar, ¿qué opina? ¿Cómo el corazón de muchas personas ha endurecido asesinar a una mujer en estado de gestación? Es porque netamente la maldad existe, ¿no? Entonces sabemos que de una u otra forma el corazón se está pervertiendo y pudriendo en ese sentido. Y respecto a la muerte, solamente esperar que se haga justicia. Listo, caballero. Muchas gracias. Y eso es lo que espera... Gracias, amigo. Buen día. Eso es lo que espera toda la ciudadanía, tanto los habitantes de Guayaquil como de otras provincias también, que se haga justicia para que esto no quede en impunidad. Amigo, buenos días. Preocupado con lo que sucedió la noche del domingo. Yo estaba de viaje. Recién llegué hoy a la noche. ¿No conocía a la fallecida? No, no, no. Igual preocupante lo que ha pasado. Claro, claro, porque suena tranquila aquí. ¿Cuál es el pedido a la policía? Más patrullaje nada más. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, es la información, actualizando datos sobre este suceso que conmocionó a todo el país registrado cerca de la medianoche del domingo. Marcela, Hugo y amigos televidentes, más datos, más información en el próximo enlace. Muy buenos días.